Son las 6.48, vamos con las noticias de corte político, vamos con los resultados de la última encuesta de Ipsos Apoyo, ahí tenemos los resultados. Si fuesen mañana las elecciones, ¿por quién votaría Alejandro Toledo? 23%. Keiko Fujimori 19%. Ollanta Humala sube a 17%. Y Pedro Pablo Kuczynski a 14%. En esta encuestadora, bueno, ha igualado con Luis Castañeda, que también obtiene un 14%, pero él ha bajado, digamos, de lo que venía registrando. Bastante, ¿no? Otros, 1%. Blanco Viciado 4%, no precisa, un alto 8%. Muy bien, vamos a ver entonces cómo han ido evolucionando, algunos para arriba, otros para abajo, los candidatos. Tenemos en el caso de Alejandro Toledo, Ipsos Apoyo en enero tenía 27%, en febrero, el 13 de febrero 28%, el 27 de febrero también 28%, el 11 de marzo ahí empezó a bajar 26% y el 18 de marzo 23%. Claro, o sea, el pico fue el 27 de febrero y ahora... El mes de febrero, ¿no? El 23%, que son 5 puntos porcentuales menos, se registra una tendencia a la baja. Vamos ahora con la candidata Keiko Fujimori, que relativamente ha mantenido su electorado. 11 de enero 22%, 13 de febrero 22%, 27 de febrero 21%, 11 de marzo 19%, 18 de marzo 19%. Básicamente se mantiene en lo mismo, ¿no? No ha habido ni para arriba ni para abajo. Bueno, para abajo unos par de puntitos. Con el siguiente candidato, Ollante Humala, él sí va en ascenso, el 11 de enero 10%, el 13 de febrero 12%, el 27 de febrero 14%, el 11 de marzo 15% y el 18 de marzo 17%. Sí, una subida de 7 puntos porcentuales, bastante notorios, sobre todo que la tendencia es claramente hacia arriba, no hay ningún momento en que baja. Más bien, a quien está yendo claramente hacia abajo es Luis Castañeda Lozio. 11 de enero 19%, 13 de febrero 18%, 27 de febrero 17%, 11 de marzo 17% y el 18 de marzo 14%. Una bajada de 5 puntos desde el 19 que tenía el 11 de enero al 18 de marzo, 14%. Bueno, ¿y qué ha pasado con Pedro Pablo Cuchín? Sí, que es otro que ha sorprendido también. El 11 de enero, miren ustedes, tenía solamente 5%, el 13 de febrero 6%, el 27 de febrero 6%. El 11 de marzo 9% y el 18 de marzo 14%, es impresionante, miren, de 5 a 14. Sí, casi 3 veces lo que tenía inicialmente, en realidad son 9 puntos porcentuales, realmente una subida espectacular. Es el que más ha crecido de todos los candidatos en este tramo del proceso electoral. Gracias. Gracias.